Me celebra tu corazón y comenzaré con la gracia Voy a enseñar a gritar, voy a estar correndo Y con Cristo en mi lado, mi amor Voy a enseñar a gritar, voy a estar correndo Y con Cristo en mi lado, mi amor 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 Voy a enseñar a gritar, voy a estar correndo Y con Cristo en mi lado, mi amor 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 Me celebra tu corazón Y con Él cantaré con la gracia Voy a enseñar a gritar, voy a estar correndo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!